Música Música Los indios de la familia cortaron palo de candor Los indios de la familia cortaron palo de candor Con cera y chuma y gallina lo convirtieron en gaita Con cera y chuma y gallina lo convirtieron en gaita Y para hacer la barata cortaron fruta de chuira Y con una calabaza sonaron enseguida con gaita tambor y puya El indio de la ciudad de la familia cortaron fruta de chuira El indio de la ciudad de la familia cortaron palo de candor Venga, salta de Colombia, salta de Cristo El indio de la ciudad de la familia cortaron palo de candor El indio de la ciudad de la familia cortaron palo de candor Lo hicieron de los palo de candor Y así en fin corredor Lo hicieron de los palo de candor De un cuero de la hombre cortaron palo de candor Y al rededor de su cuerpo La gusta de los pocos Las son paisas tan sordicuras El indio de la coración Las paisas tan sordicuras El indio de la ciudad de la familia cortaron palo de candor Los indios de la familia cortaron palo de candor Los indios de la familia cortaron palo de candor Cera y pluma de gallina Lo convirtieron en gaita Cera y pluma de gallina Lo convirtieron en gaita Y para hacer la maraca Cortaron fruta de chuira Y con una calabaza Los sonaron enseguidas Con gaita, tambor y cuya Del indio de la ciudad de la cuya Del indio de la ciudad de la noche una ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!